¿Estamos en directo? Ah sí, estamos en vivo. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva lección en vivo y en directo. Soy Martín de Español Real y en el vídeo de hoy voy a enseñarte la diferencia entre estas dos palabras. ¿Nada o nadie? Nada y nadie se refieren a lo mismo. Bueno en este vídeo voy a explicarte el significado de cada una de estas palabras así como la diferencia entre ellas. Si es la primera vez que me escuchas, que me ves, me llamo Martín como lo dije al inicio y en este sitio ayudo a todas las personas que poseen conocimientos sólidos de español a hablar español. Personas como tú que tal vez estudiaron el español en la academia, en el instituto, en la escuela o por viaje o por motivos familiares o de trabajo y sin embargo no eres capaz de hablarlo. Bueno bienvenido, bienvenida a Español Real. Sin más vamos a comenzar con nuestra lección de hoy. Quiero resaltar que esta pregunta me ha llegado, esta sugerencia me llegó a manera de pregunta y algunas personas me han escrito pidiéndome explicar cuál es la diferencia entre nada y nadie. Así que te invito a hacer lo mismo. Si tienes alguna duda sobre la diferencia entre dos palabras, dos verbos, alguna expresión idiomática, alguna frase hecha, puedes escribirme con mucha confianza y yo voy a tomarlo, voy a tomar esta sugerencia para realizar vídeos como este. ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto vamos a comenzar con la clase de hoy. En primer lugar, quiero comenzar por la similitud. Es decir, ¿qué hace que te confundas entre estas dos palabras? En primer lugar, nada y nadie podemos decir en líneas generales que se refieren a lo mismo. Me explico. Se refieren a algo insignificante, algo que no está, algo que no existe o algo que no hay. Así que, digamos, estas dos palabras se refieren a esto, de manera directa o indirecta. Y otra similitud es la fonética. Es decir, a muchas personas hispanohablantes no nativos como tú, les puede parecer similar el sonido entre nada y nadie. Nada. Se escriben de manera similar, así que te puedes confundir entre estas dos palabras. Bueno, esta es la similitud entre ellas. Ahora, vamos a comenzar con la palabra nada. Muy bien. Nada significa inexistencia total. No hay nada. Quiere decir que una situación es de carencia absoluta. Absoluta. Y, ojo, la palabra nada se utiliza, se emplea generalmente para cosas. Por ejemplo, algunos ejemplos para que te quede más claro. No hay nada. Quiere decir ninguna cosa. Mi vida no es nada sin ti. Otro ejemplo. Aquí he anotado algunos ejemplos para ti. Antes de nada. Quiere decir antes de cualquier cosa. Por último, como si nada. Como si nada quiere decir sin importancia. Por consiguiente, como puedes notar, la palabra nada se emplea generalmente con cosas. Y quiere decir que algo no existe, no está o carece. Es una situación de carencia absoluta. Pasemos a la palabra nadie. Nadie quiere simplemente decir ninguna persona. O ninguna persona importante. Ojo con esto. Nadie está también vinculado a la importancia de una persona. También quiere decir persona insignificante. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esta, la definición de nadie, creo que puedes intuir cuando se usa, así es, la palabra nadie se usa generalmente con personas. Y allí la diferencia entre estas dos palabras, nada y nadie. Nada generalmente con cosas y nadie generalmente con personas. Muy bien, con personas. Algunos ejemplos con la palabra nadie. Por ejemplo, nadie lo vio. Nadie lo escuchó. José habló, no habló con nadie. Te repito, José no habló con nadie. Otra frase que es muy empleada en español, en español real, es decir, don nadie. Que se refiere a una persona común y corriente, a una persona, digamos, normal, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, Alberto es un don nadie, pero tiene muchos valores. Por último, otra frase que también es muy empleada con la palabra nadie, es tierra de nadie. Tierra de nadie, por ejemplo, todo el país es tierra de nadie. O, aquella región de mi país es tierra de nadie. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro la diferencia entre, entre nada y nadie. Recuerda, nada con cosas, nadie con personas. Ambas palabras se refieren a alguna carencia, a que algo no está, a que algo no existe. Sin embargo, ten mucho en cuenta la diferencia entre ellas. Al momento de hablar, al momento que puedas expresarte en español. De esta manera, teniendo claro esta diferencia, vas a poder expresarte en español real. Te vas a apoderar del español. Que es la idea aquí en español real. Espero que te haya quedado claro. Quiero dejarte con una frase que me gusta mucho y que quiero incluirla para que puedas darte cuenta la diferencia entre estas dos palabras y también cómo se complementan. Nada ni nadie podrá detenerte. Te repito, persigue tus sueños porque nada ni nadie podrá detenerte. ¿Te quedó más claro? Bueno, creo que con esta expresión, con esta frase, puedes darte cuenta la diferencia y el significado de cada palabra. ¿Verdad? Sin más, me despido. Quiero recordarte que este video va a quedar allí. Va a quedar aquí registrado en Facebook. Si es la primera vez que me ves o me escuchas, considera darle me gusta aquí a la página de Español Real en Facebook. También asegúrate en los parámetros de colocar ver primero y de activar las notificaciones, ya que de este modo vas a estar siempre al tanto de las publicaciones de cada semana y te vas a enterar de cuando estoy en vivo, como en este momento, por ejemplo. También quiero decirte que este video voy a compartirlo a través del canal de YouTube de Español Real. En el canal de YouTube están absolutamente todos los videos de Español Real. Todos los videos son gratuitos. Para acceder a ellos es muy sencillo, muy fácil, simplemente tienes que suscribirte al canal, tienes que activar la campanita y es todo. Vas a poder tener acceso a los videos y vas a ver las publicaciones de cada semana en el canal de YouTube. Sin más, te saludo y recuerda siempre de no solamente conocer teóricamente la diferencia entre dos palabras o alguna expresión idiomática nueva, sino tienes que comenzar a utilizarlas. Comienza a hablar, comienza a hacer estas palabras tuyas. De este modo te vas a apoderar verdaderamente del Español Real. Cuídate y que tengas una bonita semana. Conmigo será hasta un próximo video en Español Real. Cuídate y saludos ñ. Chao.